Vamos a preparar milanesas rellenas de jamón y queso. Los ingredientes van a ser milanesas, jamón, queso amarillo, queso manchego, harina todo uso, tres huevos, aceite, sal, pimienta y pan molido para empanizar. Bueno, para nuestras milanesas rellenas, primero las sazonamos. Ponemos un poco de pimienta y sal por cada lado, volteamos. Una vez que ya le pusimos la sal y la pimienta, agregamos el jamón, agregamos el queso, la doblamos por la mitad y ponemos un palillo para ayudarnos que no se nos vaya a abrir a la hora de estarla empanizando. Agregamos sal, pimienta, por los dos lados, sal, pimienta, agregamos la rebanada de jamón. Bueno, en esta ocasión no tengo queso enrebanada, le podemos agregar tantito queso. Doblamos por la mitad y nos ayudamos con un palillo para que no se nos vayan a salir los ingredientes cuando estamos empanizando. Bueno, para empezar a empanizarlas, primero batimos los huevos, ya que batimos los huevos, en otro plato vamos a agregar un poco de harina, así. Y en otro plato vamos a agregar el pan molido, ok. Vamos a pasar a empanizar. Ok, para empanizarlas, en la harina, primero la revolcamos. No tiene que estar tan llena de harina. Ya que la revolcamos en la harina, la metemos al huevo, por los dos lados. Y después, la pasamos por pan. Ya está empanizada, ahora vamos a meterla al aceite. En un sartén, agregamos aceite y esperamos a que caliente. Ya está caliente el aceite. Ahora vamos a agregar la milanesa. Aventamos un poquito de aceite encima, para que se selle el pan. Y ver, el pan está empezando a cambiar de color, nomás doradito. La volteamos. Como ven, ya está doradita. Por los dos lados, vamos a checar. Ven que ya está lista también por este lado. La sacamos. La ponemos en un plato con un papel absorbente, para que escurra el aceite. Así. Esta ya también está lista, bien doradita. La ponemos en el papel absorbente. Y ya están listas nuestras milanesas rellenas. Vamos a pasar a servir. Bueno, así quedan nuestras milanesas rellenas con jamón y queso. Lo acompañamos con el espagueti rojo con crema. Esa receta también la tenemos en nuestro canal, por si gustan verla. Verla. De veras, cuervan estas milanesas que están muy ricas. No olviden visitar nuestro canal, suscribirse y darnos un like. Muchas gracias por vernos. Hasta luego.